La bandera tiene el fondo verde esperanza por un mundo mejor. Tiene cuatro iconos que representan a personas juntas por sus manos. Cada una tiene un color distinto, azul, amarillo, rojo y naranja. Dentro de cada una de ellas, otros iconos que representan a las personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual y del habla. Y para el 36º concurso del 11º tenemos el lema. ¡Juntos siempre brillamos! ¡Juntos siempre brillamos! ¡Juntos siempre brillamos!